Música Efectivamente nos encontramos en el muelle de Vilo y Portocabeza donde podemos observar de que allá está ingresando una nube negra supuestamente por ahí va a ingresar el huracán Eta en categoría 3 o en las próximas horas posiblemente podría ser en categoría 4 lo que los pobladores están en alerta, el ambiente que se vive en estos momentos en Vilo y Portocabeza la gente se está preparando para ir en las próximas horas en el albergue que ya han habilitado en este caso la fuerza naval, las autoridades competentes están haciendo su trabajo evacuando más personas es un esfuerzo conjunto a nivel nacional, a nivel municipal, a nivel regional y la idea es que podamos también movilizar a las familias en el recuerdo principalmente identificando casas solidarias en las comunidades o albergues expresen las condiciones para las familias la recomendación número uno es que almacenen agua suficiente por el tiempo que sea necesario antes de la entrada del huracán también vemos que algunos pobladores han venido a monitorear supuestamente esa nube negra donde podría ingresarse el huracán por ese lado es cuando, como pueden observar es notorio que todo está calmo eso que quiere decir que el fenómeno está agarrando más fuerza en este caso, por eso los pobladores están más alerta porque ancestralmente ellos monitorean de esa manera ¿por qué están quitando los cines que estaban aquí en el colegio? por el tiempo que está puede que haya accidente para evitar accidente estamos quitando todos los cines para que no haya problemas esto es todo, por el momento le estaremos ampliando más información le estaremos dando más detalles de esta información lo que se está viviendo el ambiente aquí en Bilbo y Portocabezas Música